Mango, 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 mangué Oiga, llego el frutero, con fruta, de mi país, casera, compré mi fruta, son rica, y para usted También le traigo, el rico manco, el rico chuelo, que es para usted, la piña blanca, la fruta boja, y el sabroso, el cariño Mango, 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 mangué, yo traigo mango, rico chuelo, que le gusta a usted Mango, 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 mangué, yo traigo mango, rico chuelo, que le gusta a usted Mango, 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 mangué, yo traigo mango, rico chuelo, que le gusta a usted Mango, 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 mangué, yo traigo mango, rico chuelo, que le gusta a usted ¡Gracias!